...a triturar la dependencia. Eso sí, el dinero destinado a los partidos políticos aumenta su partida en 2014. A estas horas, importante además reunión de la Comisión del Pacto de Toledo en el Parlamento donde la ministra Fátima Báñez explica el nuevo sistema de pensiones. No congelan las pensiones, pero a los pensionistas les van a dejar helados y van a perder poder adquisitivo. Digan lo que digan. Son dos y tres, tengo dos minutos y presupuestos. Y tengo aquí a Ernesto que es un experto que lleva analizándolos casi al microscopio, algo más que con lupa. A ver, las partidas que suben, porque es muy interesante, hay cosas muy significativas. Atención, suben las becas, pero destrozan las ayudas a los libros, a las familias. Es decir, luego veremos si hay más estudiantes o no que las reciban. Inversión en lo militar, en IMAX de militar, no sé, tenemos que estar investigando nuevos drones, alguna cosa de estas. Rehabilitación de viviendas, financiación de los partidos. Más dinero para los partidos políticos. Como hay campañas en la Europa, nos lo venderán así. Pero luego yo quiero ver, porque hay partidas muy significativas que bajan. Y me parecen algunas, algunas preocupantes. De las becas ya no dice usted nada. No, 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 te estoy diciendo que destrozan las ayudas a los libros de texto de las familias. Hay más becas, hay más becas. Lo que no sabemos es si va a haber más estudiantes que reciban más becas. Y más solicitudes. Se aumenta la partida. Menos Erasmus, ¿eh? Y luego, recorte de la dependencia. La partida se aumenta. Eduardo, acabamos de ver. Ayudas a los partidos políticos. Partida para los partidos políticos. Un 28% más. Recorte de la dependencia. Un 47%. Eso es tremendo. Protección familiar. Cooperación. Cooperación, bueno, si es que nunca se la han tomado en serio. Pero fíjate, de la dependencia. Es que yo recuerdo lo que decía Ana Mató de la dependencia. Decía esto. Decía, son los más vulnerables. Nunca los tocaremos. Lo que es más grave, el gobierno zapatero está recortando las prestaciones sociales. La está recortando porque hemos visto en los últimos días que la ley de dependencia, el dinero que había presupuestado para la ley de dependencia, uno de los sectores más importantes, porque son las personas más desfavorecidas de la sociedad, han visto recortados los ingresos para la dependencia. Recortan partidas básicas como la dependencia, los servicios sociales. O quien ha dejado la ley de dependencia convertida en papel mojado. La dependencia. Pero si era una línea sagrada. De las becas no dice usted. Lo más importante es que sin abochornarse. Tania, becas. Becas. 15 segundos. El cambio de los criterios, las exigencias que suben, probablemente a lo que conduzca, probablemente a lo que conduzca es que haya más cuantías y menos beneficiados. ¿Qué significa eso? Que no van a cumplir su función fundamental, que es que todo el mundo que quiera estudiar pueda estudiar y que la capacidad económica no sea un límite para ello. Pero aumentará la meritocracia y el discurso que decíais, que iba a haber menos partidas para becas, pues queda en papel mojado. Si suben días van a haber despertada la posibilidad de tener ayudas a los libros de estos, Eduardo. Eduardo, si aumenta el número de chavales que no pueden acceder a becas por diferentes motivos. Se le haría un golpe a la solidaridad social. No es un problema de solidaridad social. Se reducen los criterios y a mí en algunos casos no me parece mal. A ver, solo una cosa. 15 segundos. Laura lo puso. No ponerlo en marcha. La verdad es que la vida se complica muchísimo cuando llega una enfermedad. Esto no hace falta que se lo cuente yo. Pero sí lo saben bien Pablo y Adrián. Ellos sufren una enfermedad degenerativa y no reciben ninguna ayuda económica. Son el ejemplo más representativo de cómo está la dependencia en Canarias. Por cierto, ahí el número de personas que esperan esa ayuda de la dependencia supera al de los que lo reciben. Pablo tiene 14 años y él, Adrián, 11. Son hermanos y los dos sufren la misma enfermedad, distrofia muscular duchén. Se trata de una enfermedad congénita y lo peor de todo, degenerativa. El niño tiene que levantarse del suelo de manera rápida, estando jugando y tú notas que no. Ellos trepan, ellos es como, tienen que apoyarse en muchas cosas. Desde los tres años sus músculos comienzan a perder fuerza y dejan progresivamente de poder andar. Somos sus brazos, sus manos, sus pies, todo. Su futuro es complicado, pero lo más cruel fue la respuesta que recibieron al solicitar la ayuda para la dependencia. A mí me dicen en su momento que hasta que los niños realmente no dejen de caminar, no muestren realmente los problemas motóricos que la enfermedad conlleve, que ya no es suficiente el diagnóstico. Pablo ya no camina y aún y todo siguen sin recibir ni un euro del gobierno. Un par de férulas como esta cuesta alrededor de 120 euros, esta silla 400, y esta otra para moverse con cierta facilidad por el interior de la casa, unos 200. Son solo algunos de los elementos que necesitan los hijos de Obdulia. Sin embargo, llevan más de dos años esperando a la ayuda de la ley de la dependencia. Esto va a ser así en España. Quien tiene dinero se curará o se mantendrá vivo y podrá salir adelante con las cosas. Y quien no tiene, de medio para abajo, iremos creo que a peor, a peor. Ser una persona dependiente en Canarias es aún más complicado que en el resto del país. Es la única comunidad donde la lista de espera de dependientes supera el número de personas atendidas. El futuro es muy complicado porque hay personas que muchas veces hemos tenido cantidad de que se han acostado vestidos prácticamente porque no se le ha podido asistir. Casi 13.000 canarios esperan a que llegue su turno, aunque algunos como Olga ya no confían en que el dinero llegue a tiempo. Nosotros estamos cerca de los 80 y mucho más no vamos a durar. Entonces, ¿qué de qué hasta cuándo tenemos que esperar? Su mujer tiene 77 años y un 80% de discapacidad por el avanzado Parkinson que sufre. Incluso no puedo ni salir porque por ahí salgo y me lo encuentro tirado en el suelo. Han acudido al diputado del Común, al gobierno central, incluso... Viendo que no me llevaba la punta, digo, bueno, elegirgo la reina. Pero nada, siguen sin recibir la ayuda que les corresponde desde hace cinco años y sobreviven como pueden con sus pensiones de 300 euros. Justamente a la vejez es cuando más apretados estamos, pero no tenemos salida. Mientras el gobierno de Canarias busca de dónde sacar más presupuesto para estas personas dependientes, ellos siguen su lucha como pueden. Alguien que prefiere morirse, alguien que ve como la solución la muerte porque no llegan las ayudas a la dependencia. Alguien que está tan desesperado, ¿no? Esta es la realidad en Canarias, en un pequeño esbozo de la situación de la dependencia. Recuerdo que en los presupuestos generales del Estado para 2014 la ayuda a la dependencia baja un 47%. Entonces, las medidas políticas tienen estas consecuencias en la gente. Es que además, yo creo que esto lo que expresa es que esa distancia que se ha abierto entre la política y los ciudadanos cada vez es más amplia, cada vez es más grande. Parece como si los políticos, pero los de aquí, los de casi todas partes, tomaran decisiones implacables que, bueno, no creyeran que realmente luego a los ciudadanos de a pie les va a causar dolor, sufrimiento, muerte, horrores de todo tipo. Es como si gobernaran a seres de plástico, que ni sufren ni padecen, y la verdad es que luego los efectos de las decisiones políticas, lo digo para los que no creen en la política, para los que creen que no... Fíjate que en la Constitución vamos a poner todos el techo de deuda, de déficit, todo lo que nos podemos gastar. Y en la Constitución, los derechos básicos, lo más esencial, ya estaba en la Constitución. Vamos a empezar a respetar eso. Es que tú dices, voy a bajar las pensiones un 1%, luego vas a una pensión y dices, claro, de que un pensionista cobre 800 euros a que cobre 700, hay una diferencia inmensa. De que pagues las medicinas a que no las pagues hay una diferencia inmensa. No se puede gobernar a granel, además, y gobiernan a granel como si todo el mundo se pudiera permitir... No, hombre, si cuando vas viendo caso por caso te llega un momento que te emocionas y a veces incluso te hundes, ¿no? Te preguntas porque ves casos muy fuertes y muy graves. Y uno dice, bueno, los políticos tienen que ser como los cirujanos, que cuando operan no tienen que ser conscientes de lo que están haciendo ahí, porque si no les tiembla el pulso y tienen que ser más generales y tienen que ver una visión... No, yo creo que los políticos no son como los cirujanos. Tienen que ver con más detalle las situaciones graves, porque podemos ahorrar para otros lados y se puede ahorrar, y mucha gente que puede decir, pero mire, usted se va a quedar sin paga, y hablo de los funcionarios, que los pobres son los que están sufriendo mucho en este caso, pero hay otros que no pueden pasar sin esa paga especial, sin eso, porque son gente que no tienen otra opción, que es su vida, está ahí. Cuando tienes un enfermo crónico, no tienes otra opción. No es que digas, mira, es que hay una hora al día que me tengo que ocupar de esta persona. No, te tienes que ocupar de esa persona las 24 horas del día. No hay alternativa. No hay... Cualquier ayuda es poca. Y no quiero hacer demagogia, quiero simplemente que los políticos tengan una conciencia un poquito más sensible. Les pedimos solo eso, y los demás estamos dispuestos a sacrificarnos. Por eso sí, no por otras cosas, no por los coches oficiales, por otros rollos tontos de la política, sino por esas cosas importantes. Sin duda, breve, Maite. No, muy breve. Pero incluso cuando se lo planteas a los políticos, que yo lo he hecho con algún político del Partido Popular, te dice que ya se ha recortado suficientemente también en la administración, que siempre es lo que nos sale cuando vemos estas situaciones, decimos, pero bueno, no hay otra grasa que cortar que no sea esto, que esto sí que es lo medular, lo importante, la solidaridad con casos como este. Y te dicen que ya está todo, 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 todo a la mínima expresión, que los ministerios también han bajado sus gastos corrientes, que el gobierno, que las administraciones autonómicas y tal. Pero aún así, es verdad que estos casos tienen que tener una solución, porque además son gente absolutamente indefensa, que muchas veces dependen de personas que ni siquiera tienen, porque cuyas dependen de personas mayores, de personas cuyas pensiones también se están congelando. Lo que pasa es que estos casos también nos llegan mucho al corazón y también la cabeza de... Claro que nos llegan al corazón, cómo no, cómo no. Por cierto, la noticia de la tarde...